amigos y amigas se acabó la dulce espera porque ya están aquí los llaveros autopartes tornasot escuchen los escúchelos véanlo por fin por fin llegar los tengo aquí y listos listos para sus regalos este vídeo en primera instancia va para las personas que bueno va dedicado a las personas que dejaron su número de teléfono en marketplace para indicarles cuándo iba a ser la llegada de estos llaveros que en una instancia se agotaron para el día del padre agotadísimo pero ya están aquí nuevamente en caracas venezuela los llaveros autopartes tornasot bueno y en este vídeo y les voy a hacer un unboxing rápido de cada uno de los llaveros y se los voy a nombrar para que los jueguen como siempre el primero que voy a destapar es el llaverito de la palanca de cambios vean acá este que tal vean está bonito verdad para que te cambien mira cómo cambia el color chévere desestrés total este de llaverito regalo chévere cool para esa persona especial el segundo que les voy a mostrar es el de pistón la grito de pistón lo ven vean cómo cambia bello no buenísimo tercer llavero que tengo por acá es él ring jdm vamos a destapar me gusta mucho este sonido de destapando y mostrándole a ustedes el llavero para el regalo aquí tienen este perfecto por acá el otro que les voy a mostrar es él ring bbs acá miren qué tal se ve este ring bbs bello 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 mira tiene como un espejito acá hay casi para que vean la calidad no del llavero y por último les voy a mostrar uno de los más pedidos que es el llavero turbo aquí está el llavero turbo lo pueden ver acá y se ve espectacular se bueno este forma parte de este pool de llaveros que voy a tener para ustedes en venta así que bueno espero me puedan seguir en mis redes sociales tendré una red social especial en cuanto a la venta de estos llaveros y chévere chévere espero poder establecer con ustedes esta relación amistosa y comercial gracias por verme y nos vemos pronto